Mi padre era un hombre muy culto, que había pasado gran parte de su juventud sin hacer otra cosa que leer. Y así desde que yo tenía 12 o 13 años, escuché leer a mi padre desde el Quijote hasta poemas de Baudelaire, que él traducía directamente de francés, o cuentos de Maupassant, o capítulos de novelas de Flaubert y de Balzac. O sea que él nos, en cierta forma, a todos nosotros nos inculcó el gusto por la lectura y por la literatura, pero de todos mis hermanos el único que realmente continuó por esa vida fui yo. ¿Qué edad tenías cuando escribiste tu primer cuento? Bueno, primer cuento creo que lo escribí cuando tenía, pues, 15 años, algo así, todavía estaba en el colegio, en esa época estaba en quinto y media. Y del contenido, lo único que recuerdo es que había numerosas muertes y que terminaba en una especie de horrible melodrama. El desencanto y la frustración están ahí, en casi todos tus personajes, ¿no? Bueno, quizás porque eso refleja un poco el tono de la sociedad peruana, ¿no? Donde existe una gran frustración y un gran desencanto entre los personajes, al menos los que he tenido ocasión de frecuentar. Y eso por un lado, y por otro lado también debe ser influencia a un poco de lecturas y de autores que han tenido mucha influencia sobre mí. Podría decitar el caso de Flaubert, ¿no? Uno de los que podría ser el ejemplo máximo, ¿no? De la teoría de la desilusión, desde el punto de vista literario. O también Kafka, digamos, o Zoyevsky, entre los que recuerdo en este momento. ¿Cómo serían tus personajes en la Lima de ahora, con el terrorismo, el narcotráfico y todo eso? La Lima actual es para mí muy diferente y en muchos aspectos muy incomprensible. Es decir, claro, si yo fuera más joven y viviera en Lima permanentemente, me vería atraído, ¿no? Y ha sido a punto movido a escribir sobre las cosas más actuales, como son precisamente lo que tú decías, ¿no? El terrorismo, el narcotráfico, la corrupción y todos esos aspectos que marcan a la sociedad penal actual. Si yo fui a París, no fui más que nada por circunstancias puramente azarosas, porque me dieron una beca para estudiar en la Sorbona. Y una beca que duraba un año. Y luego me fui quedando. Es una cuestión ya de, ¿cómo te puedo decir?, de circunstancias que se van encadenando, ¿no? Y finalmente uno se da cuenta de que las decisiones no las toma uno, sino son las circunstancias las que lo obligan a uno a tomar ciertas decisiones. En esos años muchos escritores latinoamericanos vivían en París. ¿Tuviste contacto con alguno de ellos? Sí, vivían bastantes escritores. Pero, ¿qué te puedo decir? Estaba en esa época Miguel Ángel Asturias. Estaba García Márquez incluso, al comienzo. Estaba Julio Cortázar. Pero con quien tuve más contacto fue con Julio Cortázar, probablemente. Porque era un hombre muy afable, muy cordial, muy sencillo. Y que a pesar de ya el renombre que tenía, era muy fácil, muy accesible. Y además protegía mucho y se interesaba mucho por los escritores más jóvenes que él, como era mi caso. Además de prosas apátridas y el cuarto tomo de la palabra del mudo, vas a publicar tu diario personal. Ese diario cubre los años 50 o 60 de mi vida. O sea, el tiempo que he vivido en París, que he vivido en Madrid, en Amberes, en Berlín, en Múnich. O sea, es un periodo más que nada de mi estar en Europa. La primera época que estuve en Europa. Últimamente vienes muy seguido a Lima. Hasta te has comprado una casa. ¿Qué cosa es lo que te gusta de Lima? En realidad a mí Lima me gusta mucho, ¿no? En realidad no exactamente, no puedo decir que me guste mucho. Lo que pasa es que estoy ligado muy afectivamente a Lima. Y ya cuando uno está ligado afectivamente a una ciudad, ya eso de que le guste o no le guste es secundario. Has escrito tanto sobre el cigarro. Ahora vuelves a fumar. ¿No le temes? Por supuesto que le temo. Yo lo he dejado durante 4 o 5 años. Luego recomencé, pero ya no con la misma intensidad que antes, ¿no? Ahora fumo solamente unos cuantos arreglos al día. En circunstancias como esta en particular. De no haber sido escritor, ¿a qué te hubieras dedicado? Bueno, hay dos, dos, más o menos actividades artísticas que siempre me han interesado, que son la pintura y la música. Yo incluso en una época de niño empecé a dibujar y me gustaba bastante la pintura. Después lo dejé y ahora es periódicamente, pues hago algunos dibujitos, ¿no? Particularmente en algunos de mis diarios, ¿no? Acompaño los textos con algunos dibujos. ¿Cómo es Ribeiro en realidad? Aparentemente puede ser una persona distante y muy seria. Eso es una pura apariencia. Quienes me conocen mejor saben que soy completamente diferente. Puede ser romántico. ¿Por qué no? Un poco. Cuando vengo a Lima procuro estar siempre muy cerca del mar. Porque el mar no solamente es un objeto de contemplación estética, una cosa que te serena, te tranquiliza, sino también es casi diría un ejemplo de conducta, ¿no? Es la tenacidad, ¿no? La monotonía, ¿no? La repetición de los mismos gestos, ¿no? Sin fatigarse nunca. Para un escritor, yo creo que es como un modelo de conducta, ¿no? Llegar a ser como el mar. Monótono, pero variado al mismo tiempo. Tenaz e infinito. He leído. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video